¿Te gustaría saber cuáles son los vídeos favoritos de internet de Joaquín Reyes? A nosotros también, por eso le invitamos a participar en una sesión de video playlist. Me han pedido que haga una selección de vídeos y yo lo que he hecho, como todo, lo hago al tuntún y a última hora, lo que he hecho es elegir así de una forma muy arrebatada los vídeos que más me han gustado. O sea, así como muy dada, a ver, me he puesto este, este, y son todos, no vais a sacar nada de esta experiencia, nada. Un vídeo que a mí me dejó con el culo torcido. Es una especie de festival de instituto, yo no he identificado el país, pero es un país así asiático. Entonces es un muchachico que hace un playback de una canción de Whitney Houston, I will always love you. Whitney Houston ya sabéis que está ahora mejor que nunca. Entonces, como homenaje a la gran cantante, pues hace este playback y es una cosa que no tiene desperdicio. Yo la voy a poner y luego la comento. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! Tú fíjate Cuando dije a la madre Oye, ¿tu chiquillo qué va a hacer para... Para la función? Bueno Este muchacho se llama Rafa Entonces tiene un videoblog Entonces aquí, por ejemplo Él dice que se ha levantado Dice, hoy me he levantado con ganas de hacer muchas cosas Yo creo que va a pedo Pero igual es cosa mía, ¿eh? Súper alterado Pero alterado positivamente Se va a poner a bailar, ¿eh? ¡Oh, yeah! Espera, espera, que ahí va Al estribillo ¡Toma! Mira qué cara Es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Mira, remandadito O sea, es una cosa tan increíble Esto que vais a ver Que hay un debate sobre si es un muchachico Eh... Pues un noble Que haya puesto su hueca Y de una forma así Desprejuiciada Y libre Está opinando sobre cosas O es un genio Él le explica cómo ligar Ninguna de las frases tiene sentido Ninguna de las frases tiene sentido Lo primero que tendremos que saber Para empezar El tema de cómo ligar Es lo que a ti te gusta ¿Te gustan los hombres? O sea, lo primero que tenemos que saber Lo primero La gente eso Hay mucha gente que solo piensa al final Y luego vive engañada Hay gente que incluso lo ha pensado Después de tener hijos Hostia, si a mí me gustaban los hombres Mi vida ha sido una mentira Entonces, ahora explica una cosa Que es una cosa acojonante Ríete tú de JJ Abrams Entonces, existe un corte En el tiempo de la franja horaria Y entonces se desequilibra El sistema de conocimiento De la chica Y entonces ya se para Se estanca Se estanca La cosa se estanca Se estanca, claro Y no hay posibilidad de hacer nada Nada, claro Ni mantener una relación Ni un rollo Ni nada Nada, ni rollo Ni nada Por lo tanto Ese plano se cierra Se cierra Ahí no hay nada que hacer Por lo tanto Le decimos adiós Muy buenas noches Le damos dos besos Y ella se despide Seguramente se despidirá Ella también Ella también, seguramente Por lo tanto Seguramente Si no ha sacado el spray El spray de pimienta Seguramente ella también se despedirá Oh, baby Yes, no, baby Bring it up, baby inherits Tens Vay Tens Tens Gracias por ver el video.